Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión quería compartirles un abriendo perfumes de los perfumes que adquirí en este último hot sale. Los que somos de Argentina saben que en estos últimos días, o sea hace un par de semanas, se hizo el hot sale que significa que son tres días en donde todas las tiendas online bajan sus precios hasta 50% de descuentos no solo en perfumería sino en cosmética, en indumentaria, en calzado, bueno más roquinería, todo, todo, hasta alimentos, todo, todo hot sale. Así que es solamente online, ¿sí? Bueno, en este caso entonces bueno yo por supuesto lo que me pedí son perfumes y pedí de varias casas de perfumería y bueno estos son los que me llegaron primero, el que primero me llegó a una velocidad la verdad muy increíble porque sabemos que cuando es hot sale el correo se demora un poquito por la cantidad de pedidos que hay bueno el que me llegó pero súper rapidísimo es el de La Perfumería, La Perfumería, así lo pueden buscar en online y en este caso me pedí solo un perfume y se trata de Good Girl de Carolina Herrera porque no tenía este perfume y era un pendiente que tenía este conmigo así que aquí está en la versión de 80 mililitros que es la más grande la cajita es preciosa, es toda de pana bueno ustedes, muchos de ustedes lo conocen y la verdad saben que es un perfume muy pero muy rico me encanta esta zapatilla, es un perfume súper sexy, elegante la verdad es que me gusta muchísimo este perfume, me encantó me encantó, lo conocía, debo decir que lo conocía así que por eso lo tenía en mi lista de deseos, quería adquirirlo y bueno, aquí está conmigo, Good Girl bueno y con el perfumito me mandaron algunos obsequios que simples son muestritas, muestritas de perfumes, del Interdit muestritas de Flower by Kenzo Lumiere este y también un pequeño Necessaire sí, que es este pequeño Necessaire pero bueno, está bien, es un obsequio y es así rojo por dentro y está muy bueno para llevar por ejemplo adentro de tu cartera algunos cométicos para retocarte un lapicito labial, por ejemplo si te quieres retocar un lapicito de ojos o esmaltes que siempre lo llevo en la cartera y es como que tengo que estar buscando así porque se me pierden así que eso me viene bárbaro ese Necessaire así que bueno, muchas gracias la perfumería por el detalle y después de otra perfumería que me llegó también a los días fue, no demoró mucho, fue de la perfumería esta es la perfumería Rouge esto sí, Rouge, esta caja grande porque ahí el pedido era un poquito más, más grande y se trataba de este perfumito también de la casa de Yves Saint Laurent que es Mont Paris es otro perfume que también conocía y que me gustaba muchísimo así que lo tenía ahí apuntado en mi lista de deseos este perfumito de la casa de Yves Saint Laurent es este, miren que preciosa esta botella me encanta y el aroma también me encanta este perfume espero que hagamos buena dupla después les voy a estar haciendo la reseña les voy a decir si vale la pena si no vale la pena todo así que bueno, este es Mont Paris de Yves Saint Laurent un hermoso perfume y otro de los perfumes que me pedí ahí en Rouge es este set, set de Versace que también lo tenía en este, en mente en mi lista de deseos y por fin, ahora está conmigo es este set que viene el perfume grande el perfume de, para llevar en la cartera y este necesar de regalo es un set así bien grande y pesado viene en la cajita en la cajita viene así este set las que saben más o menos los precios aquí está carísimo está carísimo este set en otras perfumerías y lo consigo un precio muy pero muy rebajado y es este viene el necesar así y adentro de otro necesar divino este está para viaje viene así todo en vuelcitos el perfume miren que maravilla es otro que me encantó ah, bueno este no lo conocía este fue a ciegas por consejos de muchas de ustedes de las chicas de Facebook este que les preguntaba cuál de los Versace este les gustaba más bueno y me aconsejaron este y la verdad es que es maravilloso estoy encantada con este perfume lo voy a usar a full ahora en esta época de otoño me encantó y bueno y viene con su pequeñín que también viene todo así en vueltito que es este para la cartera miren que bonito y que práctico buenísimo para reaplicar y llevarlo en la cartera así que me gustó muchísimo lo único que como pueden ver el pedido es bastante costoso bastante grande no me mandaron ni una muestra ruche quedaron muy ahí ahí cortitos lo único que me mandaron fue esta bolsa de ruche para que si por ahí quieren hacer quieres hacer algún regalo o algo entonces para eso te mandan las bolsitas y bueno eso es todo hice esta compra y no hay muestras no hay nada así que bueno eso es nada más por ruche estoy esperando otros pedidos más de otras perfumerías de Juleriaque y también del balcón que hice ahí unos pediditos así que en cuanto me llegue se los voy a estar por supuesto compartiendo vienen también otras cositas no solo de perfumes sino de cosmética que también les voy a mostrar y bueno espero que ustedes también me digan si compraron algo en el sale que se compraron que ofertas aprovecharon la verdad es que había ofertas buenísimas buenísimas me hubiese gustado comprármelas a todas pero bueno es imposible así que estas fueron mis elecciones en algunos casos repetí otros perfumes de los que les había dicho que volvería a repetir porque la verdad es que estaban en un precio muy bueno en sets así y bueno y me convenían y son perfumes que amo y que quiero tener repuesto así que también me pedí esos después les voy a estar mostrando todo bueno mis amigas y amigos espero que les haya gustado estoy abriendo perfumes les mando un beso inmenso a todos y nos estamos viendo muy prontito en otro video y más chau 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 Gracias.